Música Esta es la que quiero Bueno, va el día de catocalas Bueno, el otro día les he contado una historia de catocalas Que hay varias especies, aquí están todas, la colección de mi padre Pero esta es muy bonita, es muy espectacular, a mí me gustaba mucho Tiene las alas rojas, ¿para qué tiene las alas rojas y las alas delante grises? Pues es un mecanismo de defensa Si por ejemplo, un pájaro andando por ahí, espanta una, sale volando una cosa roja Y él persigue una cosa roja, pero de repente se mete en un arbusto Se posa, cierra las alas y es una cosa gris El pájaro no la va a encontrar y ella salva la vida Cada mariposa, todas las catocalas, menos la fraxini que les enseñé el otro día Tienen este diseño color, muy colorístico Han perdido algo de color, ¿eh? Porque tienen 50 años 50 años, aunque se las cuide mucho Se van deteriorando Una vez puse yo aquí una trampa para estudiar las mariposas relativamente hace poco Por curiosidad Y sorprendentemente entraron dos catocadas Son las últimas que he visto Y hace ya, así, por encima, 20 años Ya no he vuelto a ver otra Casi no quedan mariposas nocturnas Y lo siento mucho Aunque lo mío eran las diurnas que también están desapareciendo Pero los insectos llevan muy mal futuro Y salvo las colecciones que se los conserva Después, ya digo Acabarán siendo reliquias Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!